de bravo.com Energía libre, urano players, fluyendo libre, pilla la onda Tú ves la luz, sal de tu oscuridad, buena vibrar Consumiendo mi propio organismo con pecados como todos Iluminado como pocos, no sé cuál fue el error Si cuanto más me asiento me siento menos cómodo entre putas Votando en democracia a nuestros proxenetas Me dicen loco porque toqué su mirada La probé y me supo amarga y desde entonces me hice el sordo Amo colas de tres horas para que me lijan la correa Porque el bozal ya lo trajimos de la escuela Y cuanto más dentro te sumerces, más te ahogas Pero la superficie ya está lejos Y dieron nuestro tiempo Acelerando tu envejecimiento Con citas, reuniones, jornadas laborales y despertadores Que bloquean tu rendimiento Armas de desinformación masiva Y yo pensando en esas airmas O en la pila de Bagdad Mi fluidez es intuitiva Sobre el suelo como sombras O bajo el agua como atlántida Fluyo en naves de humo y papel de arroz Instrumentos digitales Universos de hojalata Clásico como cortar la mora y dejarla en la oreja Clásico, torrelago clásico Escondiéndonos del frío Apoyaos en la pared En los cuatro caños entre El miedo y asco en mi ciudad Y sus pelis con los ajos Pasan los años Pasean los sueños Mi vida es de mortal Pero lo hago eterno Lleno mis pulmones Con tu oxígeno Exhalo mi espíritu Observo tu luz azul Nuestras bodas de plata Serán en Benz El corazón hizo el look Zaruno puso el pumba Yo retransmití con actitud mi guerra Van todos a su pelo Leyendo que son la hostia Hostias vendrán cuando les toque reescribir la historia Apoyándose en las leyes Te vendieron al mejor postor Yo quiero llamas en los bajos Como ingrencia Energía libre y volar Como bandada de borriones Hacerme un porro Viendo ruinas en la luna Las paredes en el barrio Con escritos me recuerdan viejos tiempos Y mando paz para Iván Cuesta Amor al infinito El ruido de tus neuronas Experiencias y emociones Empaquetadas en frecuencias Que si hoy se les quedó pequeño Y están tensos Como con pelotas de hachís en el estómago Nada que ver con estos ruidos Deja que la energía libre fluya